El objetivo central es nuclear en una sola Cámara todo lo que hace a los pueblos jesuíticos. Y en eso tenemos, si bien es cierto, nace en San Ignacio la Cámara, nosotros hacemos extensiva y los estatutos lo prevén con la participación de todos los pueblos jesuitas, tanto de Misiones como los de Corrientes, y también de Córdoba, por ejemplo, que son lugares donde los jesuitas hicieron pie en un determinado momento. Así que esa es la idea, poder juntarnos, nuclearnos y tener una base sólida para ser representativos en todo sentido y en eso también vincularnos bien con Brasil, vincularnos bien con el Paraguay, que tienen sus organizaciones muy fuertes y ahora nos toca a nosotros fortalecernos. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser la función, si se quiere, de la Cámara, digamos, y a partir de cuándo va a comenzar la función? Bueno, la función es propiciar en todo sentido el desarrollo turístico, generando un ámbito justamente donde aparezcan, digamos, las misiones jesuitas como eje central, asociados inclusive a la hipótesis de un turismo religioso. No nos olvidemos que los jesuitas, no es que somos conocidos solamente en la Argentina, sino que a nivel mundial. Hay jesuitas hasta en Bolivia que también nos han visitado en algún momento, que también se quieren integrar, de manera que, bueno, los jesuitas tienen un renombre internacional y eso nos permite a nosotros, en la medida que hagamos un buen trabajo, acercarnos justamente a un público que le interesa muy especialmente todo lo que hicieron los jesuitas en misiones y en todo el país. Bueno, aprovechando su presencia y si se quiere pedirle como referente lo que es el turismo, una opinión de cómo ha sido un poco, o cómo considera que ha sido un poco para el turismo misionero el año 2018, estos primeros meses del 2019, pese a, lo decía el Ministro, un año difícil, complicado por la situación económica. Yo creo que pese a que estamos viviendo un tiempo difícil, el turismo en misiones y en particularmente en San Ignacio ha sido exitoso en todo sentido. Hemos tenido turistas que han venido a vacacionar y por muchos días que han aprovechado todo lo que nosotros tenemos y en eso no me refiero solamente a Club de Río, sino que también a toda la hotelería de nuestra ciudad. Y lo que corresponde a Club de Río, ¿qué le queda para este año? Antes de que comience otra vez la... No ha finalizado la temporada, no, pero va a estar abierto durante todo el año, además de las opciones de eventos que hay en este lugar que se conocen, pero ¿qué opciones va a tener, digamos, para los demás? Bueno, primero y principal, Club de Río está abierto todo el año y está abierto a eventos de toda naturaleza, como son casamientos, cumpleaños, eventos empresariales, religiosos, pero se nos viene una temporada muy fuerte que ya el año pasado fue importante y que se va a ir, va creciendo y este año esperamos que sea mucho más importante que tiene que ver con el turismo estudiantil. No turismo degresado, sino turismo estudiantil. Nosotros en ese sentido tenemos un trabajo realizado en estos últimos años que está dando su fruto y cada año estamos mejor. Gracias.